Sí, la verdad que fue un partido con muchos goles, pero bueno, volvimos a cometer errores y volvimos a pagar cargos. ¿Qué es lo que le está pasando a Unión que en los últimos partidos le están convirtiendo mucho? Creo que es un exceso de confianza, y bueno, cometemos errores en defensa y lo estamos pagando cargos, así que bueno. Seguimos cometiendo esos errores, bueno, ahora trabajar una semana, que no tenemos una semana muy larga para trabajar, pero bueno, tratar de mejorar esos errores que cometimos. ¿Sentís que hoy se pierden puntos? Sí, obviamente, cada empate nosotros perdemos puntos. Volvimos a cometer errores en defensa y lo pagamos muy caros, pero bueno, como te digo otra vez, tenemos una semana corta y bueno, entonces trataremos de corregir esos errores que tuvimos hoy para el Mar de Plata y poder conseguir otro punto. Creo que fue un ida y vuelta, un partido con muchos goles, un partido lindo de ver, pero bueno, volvimos, nos quedamos con las manos vacías porque un punto la verdad que en nuestra cancha no es nada. Creo que no, nosotros queríamos ganar, así que bueno, para mí esto es una derrota. Hoy fue un partido muy extraño, como decía yo, que la verdad raro porque no hicimos lo que veníamos haciendo, nosotros lo que nos caracteriza es la posición de pelota y hoy la verdad que no tuvimos mucho, pero bueno, lo positivo es que no se perdió. Es muy extraño también que les hayan convertido siete goles en los últimos partidos. Y bueno, eso son cosas de los partidos también, nosotros la cancha drogué, una cancha chica que bueno, se dio que muchos goles y hoy, como te decía, fue un partido raro. ¿Cómo viste la jugada del gol, el gol tuyo? Pensé que se la iba a dar a Danelón y bueno, traté de ir y cortar el pase y después cuando quedé mano a mano, que vi que iba replegando para atrás el defensor, no me quedó otra de patear. ¿Con derecha? Sí, con la de palo, por suerte entró. Y si vamos al balance del partido, el resultado está bien. ¿Se notó la ausencia del Coto Correa hoy atrás? Nada, eso, cada cual que le toca jugar, el equipo, el plantel en sí está bien. Y cada jugador quiere entrar a la cancha y jugar, así que eso, para mí, los chicos, todo lo que entramos, que nos toca la posibilidad, lo hacemos de la mejor manera. Y ahora ya pensando en Aldo Sibion, que recién terminado en un partido, para no perder el podio para el ascenso. No, ahora hay que ir a buscar los tres puntos de como sea, hay que ir a ganar, así que, bueno, ahora trabajar mañana y ya pensando en el miércoles.